No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el juego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya te pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí y que nadie sepa mi sufrir Sin amistad Con todo mi amor y cariño Para ti mi reina No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el juego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí y que nadie sepa mi sufrir Y esto es mi sufrir Te digo que moriré de amor por vida mía Sin que nadie sepa mi sufrir Nadie se va a empezar Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí y que nadie sepa mi sufrir Y una vez más Esto es Sosona Dinamita De Lucho Argaín Y Elsa López No hay más Sandra y Chele la voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!